Bueno, como queda un poco raro ver un video de los que se ha hablado, les explico lo que serían distintos eventos de interactividad, no nos centramos solo en cómo representar las herramientas de detalles de video interactivos, de las herramientas que se usan en el .tach, con las que se usan tratados previamente, con distintas aplicaciones para distintas necesidades. Aplicaciones, nosotros, como ya sabéis luego, no somos un principio donde esperamos trabajar con nadie, lo cual no puede ser nuestro software y la integración, con lo cual, si tenemos que trabajar con previsiones, si tenemos que trabajar con Bitcoin, si tenemos que trabajar, pero buscamos para hacer una solución, para adaptarnos a los proyectos, fijándonos en la del espacio, con la necesidad del cliente y, como no, sobre todo, de la gran respuesta. Bueno, supongo que van saliendo cosas que a todos nos suenan, porque sería algo de la voluntad, y en mi empolga la vemos mucho a los móviles, pero también la podemos tener una estalación, una estalación física que nos permita el interfaz con la tecnología. Como veis, y volviendo un poco a lo que había comentado Humberto esta mañana, la interactividad es el diálogo entre el usuario y la tecnología, un diálogo fácil. Durante un tiempo se ha hablado mucho de la interactividad, sobre todo de Internet, que era más que nada que si hubiéramos un feedback sobre lo que el cliente está operando de los otros. ¿No me acuerdo? A través de las redes sociales todo se ha explicado, pero nosotros entendemos la interactividad como lo que es actuar con la tecnología, con el contenido al final, o sea, con lo que debe ser suficientemente un vehículo para llegar al contenido. Y de hecho de ahí viene nuestro hombre que es el ping pong, que es una voluntad que hay de vuelta, ¿de acuerdo? Que es un discurso, un diálogo entre la persona y la tecnología. Pues bueno, dejamos un poco más de ping pong y probé a los casos, ¿de acuerdo? Somos la presentación.